Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar una aplicación que os ayudará a ahorrar bastante batería y se trata de la versión Lite de Facebook, la cual es esta. Entramos en ella y podemos ver aquí que la interfaz cambia un poco, la distribución está de forma diferente a lo que sería la versión oficial. Pero aquí tenemos todas las opciones que nos da la otra. Aquí nos da una serie de gente que tal vez conozcamos, etc. Conversaciones que hayamos mantenido. Aquí notificaciones de cualquier cosa, de cosas que os hayan llegado, comentarios, etc. Aquí si queréis buscar alguna persona o alguna otra cosa. Y aquí tenemos chats, podemos ir a nuestro muro, a los chats, a las fotos, a los amigos que tenemos, a las páginas que hemos creado, a los grupos a los que pertenecemos. Aquí tenemos la configuración y aquí tenemos la salida y otros modos. La verdad es que a mí me está yendo bastante bien porque yo suelo conectar el teléfono ya a las 8 y media y como veis son las 12 y 20 y le he dado bastante caña ya al teléfono. Y me queda un 88%. Seguramente en este caso, con la otra versión, tendría menos batería, bastante menos, un 10 a 12% menos. Entonces, sí que se nota bastante. Esta aplicación la podemos conseguir fácilmente a través de la Play Store, tecleando aquí arriba, Facebook Lite. Nos vamos aquí y es esta que tenemos aquí arriba. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle un me gusta, un pulgar hacia arriba. Suscribiros a mi canal, ya que así podéis obtener las novedades que vaya publicando y compartid con vuestras amistades en redes sociales este vídeo, ya que así me ayudaréis a que el canal se vaya conociendo mejor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.